¿Crees que vas a votar al PSOE? Sí, al PSOE. ¿Cuáles son los puntos del PSOE que más te llaman la atención? Es que, por ejemplo, los del PSOE... Son muchas cosas que están apoyando, ¿eh? Son muchas cosas, no solo aquí, pues para todo, en todas partes de aquí de España. Te voy a decir tres puntos de un programa electoral de un partido político. No te voy a decir de qué partido es. Reforma del sistema electoral para que valga lo mismo. El voto de todas y todos. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas. Y el tercer punto, drástica reducción del gasto político. Eliminación de cargos y organismos duplicados. ¿De qué partido político crees que son estos puntos del programa? Ciudadanos. ¿Qué te parecen estos tres puntos? El Podemos. ¿Te gustan los puntos estos? Sí. ¿Votarías a un partido que saque estos puntos en el programa? Bueno, en primera que yo voto Podemos. Pero te gustan los puntos, ¿no? Sí. Son de Vox. Ah, no, entonces no, espérate, no, espérate. Entonces, igual son del PSOE, porque si no, el segundo no me cuadra. Son de Vox. Me cago en la leche, la madre del demonio. Eso sí que no lo contaba, pues... ¿Le gusta Vox a usted? Sí, o mucho me gusta, me encanta, no lo soporto. De los bebés, que les vendan, no, tampoco. ¿Vender a quién? No, no. Les dan 3.000 euros. ¿A los padres? A los padres, pues no, eso es una... Una ayuda. O sea, que están vendiendo, una ayuda, bueno. ¿Para que tengan bebés? Para que tengan bebés. Bueno, en este país necesita que tengan, o sea... Genial. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿De qué partido crees que son estos puntos de programa? De Podemos. ¿Crees que son de Podemos y no votarías a Podemos? No, no me gusta ningún partido. No te convence. Ninguno. Estos puntos son de Vox. Ah, ¿de Vox? De Vox. ¿De ultraderecha es eso? ¿La ultraderecha quiere quitar todas esas cosas? Son de Vox. Tienen un programa de 100 medidas, que son... Que los puedes ver en internet y están... No me lo creo. No, mentira todo. Porque yo soy de más de izquierda, los de derecha... Pero por qué... No me gustan sus ideas. ¿De qué partido crees que son estos puntos que te leí? Suena Podemos. Son de Vox. ¿De Vox? ¿Qué te parece? Que no lo harían. Si estos puntos estuvieran en el programa de Podemos, ¿crees que sí lo harían? Es más posible, sí. ¿Por qué? Porque ya han hecho cosas parecidas en ayuntamientos en los que están. De reducción de cargos, de dinero que cobran... Entonces, dices que puede que Vox no lo hagan y que Podemos sí porque Podemos ya lo ha demostrado. Sí. Eso es justamente lo que hacían con Podemos hace años cuando salió, que los puntos se iba a ser imposible hacerlos porque no lo habían demostrado. Sí, pero... Pero da igual. ¿Qué partido te convence más? Izquierda Unida. Izquierda Unida. Estos puntos son de Vox. Ah, de Vox. ¿Qué te parece? Increíble. Lo que hicimos, añadimos a unos puntos de su programa electoral, añadimos las palabras en vez de todos, fuimos todos y todas, en vez de diputados, añadimos diputados y diputadas y date cuenta cómo es la... cómo puede trabajar la conciencia, ¿eh? No sé, prefiero otras cosas que tienen otros, que son... yo creo que son mejores para mí. ¿Como cuáles? No sé. ¿No sabes? Que aquí está mejor, que tengan niños. Que tengan niños, pero que no se les dé ningún tipo de ayuda económica. No, no, que no se les dé porque, claro, a ver, que si eso va a ser para negocio, pues ¿cuántos quisieran tener? ¿Me entiendes? Ah, vale, 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 como un negocio, ¿no? Claro, es que... A parir en plan... ¿Quién crees que son estos puntos? Yo me... me parece que es del Partido Social... Del que quieres votar, ¿no? Vale, estos puntos son de Vox. De Vox. Oh, no. No, no sé. ¿Sabes? ¿Conoces a Vox? Sí, 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 no, pero no sé, no... ¿Qué es lo que te desilusiona de Vox? Eh, del... del... a ver... No, en esos partidos que están... que lo dicen que están ayudando, está bien, de acuerdo todo, pero en lo que estoy... lo que rectifico que... de lo... ¿entiendes? Sí. ¿Qué te parecen estos puntos? ¿Te gusta cómo suena? Es que... no sé. El segundo punto que te había dicho es la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo. Por el tema del referéndum... Sí, es verdad. ¿Y eso te parece bien o te parece mal? Mal. ¿Te parece mal? ¿Pero no te parecía bien hace un momento? No, es que me confundí. No soporta usted a Vox. No, me por qué. Con dolor de corazón, porque no estoy de acuerdo tampoco con la mayoría de las cosas, voy a votar al PSOE. Pero simplemente es por no votar a Vox y no votar al PP. Porque están en contra de los géneros. ¿De la ley de violencia de género? Sí. ¿Tú estás a favor de la ley de violencia de género? Yo no. Sí. ¿Qué piensas de la vida? ¡Qué vergüenza! ¿Te gusta el viento? ¿Qué opinas de la derogación de la ley de violencia de género que quiere efectuar Vox, si sale elegido? Estoy en contra. ¿Tarías de acuerdo en que se reformara la ley ampliándola? Sí. ¿Y que recogiera no solo a todas las mujeres, sino también a los hombres? Sí. Violencia doméstica, lo que entiende... O sea, violencia de pareja, digamos. ¿Intrafamiliar? Sí. ¿Cómo quiere hacer Vox? Sí. Bueno, el punto de los minoblíes es que para que les... Viendo las otras ideas que tienen... ¿Cuáles son las ideas que no te gustan en concreto de Vox? Prácticamente todas. ¿Estas sí te gustaban? Sí, pero... Y eso es de Vox, eso me gusta. Eso te gusta. Pero no vas a votar a Vox. Ni de coña. Podemos hablar de lo que quieras. ¿Te gusta la playa, la montaña? La montaña. La montaña. ¿Qué tal...? ¿Qué te parece esta manifestación, este movimiento feminista? Pues bien. ¿Te saluda alguien, aunque sea? No. Pues aprovecho yo. Mamá. Te quiero. Te quiero. ¿Le gustan estos puntos? No. ¿No os gusta Vox? Venga, venga para acá, hombre. Es la mujer, ¿no? Sí. ¿Usted va a votar a Vox? No. ¿A Podemos? Sí. ¿Y por qué va a votar a Podemos? Porque el que más me gusta. Regalar 3.000 euros por bebé para enriquecer la natalidad. Me parece bien, pero bueno. Plantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos. Sí, eso sí me gusta. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas. Eso también me gusta. Estos son de Vox, esos puntos. ¿Esos puntos eran de Vox? Léemelo otra vez. El primero. Plan de rescate energético que garantiza a todos los españoles un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas que permita que una familia en territorio español no deba destinar más del 10% de sus ingresos mensuales a sufragar estos servicios. Este partido no acabará con la educación privada, sino que se compromete a la priorización del presupuesto hacia la educación pública en cuanto a recursos humanos e infraestructuras de nuestra patria. Y tercer punto. Escuelas infantiles gratis para todos los españoles garantizarán por ley la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años en una red de escuelas públicas de nuestra patria. ¿Qué te parecen estos tres puntos? Pues me parecen bien, muy bien. Bien, razonables, ¿no? Sí. Yo votaría ese partido. ¿De qué partido político crees que...? Creo que puede ser una corriente de izquierdas, tampoco de extrema izquierda, arriesgándome un poco, o Ciudadanos. Vale, con extrema izquierda entiendo que te refieres a Podemos. Ah, Podemos, sí, perdón. Vale, estos tres puntos son de Podemos. Ah, vale, bueno, creo que sí que podría ser, pero sí que es verdad que con matices. ¿Puedes votar a Podemos? No. ¿Votarías el partido que lanza estos puntos del programa electoral? Sí. No sé, habría que ver los otros, ¿no? ¿De qué partido crees que pueden ser estos puntos? Podría ser Podemos, porque estaría la respuesta. Bien, Podemos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué no caiste? Mira, lo que hicimos fue cogernos unos puntos de programa de Podemos y añadir las palabras Nuestra Patria por España, a ver si hay alguno que caiga en la... Me encantaba bastante, pero bueno, luego escuchar Patria y tal, así, tan gratuitamente. ¿A quién tienes pensado en no votar? ¿Lo tienes claro, eso? Hostia, es que está empezando a gustar un partido que se llama Vox. ¿Sí? Sí. ¿Te llama la atención? No, 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 ¿qué cojones me llama la atención? ¿Qué es lo que te dice no rotundo a Vox, por ejemplo? ¿En serio? Pregunto. A ver, es que el tema este de vamos a ser imperialistas, o sea, feminismo en Vox, creo que ya es algo aparte, ¿no? Bueno, Pepe o Ciudadanos es lo que están haciendo este feminismo liberal. Sí, eso dicen. ¿Votaría usted al partido que dice que tiene estos puntos en el programa? Bueno, si llegara a hacerlo efectivo, sí. ¿De qué partido cree usted que son estos puntos? Bueno, yo creo que entra desde el Partido Popular al Partido Socialista. ¿De Podemos? ¿De Podemos? Son de Podemos los tres puntos. No creo que se llegue a realizar. ¿Por qué? ¿Qué os parecen estos tres puntos? Bien. ¿Bien? Sí, 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 también. Sí, pero porque sí, porque sin más, y si no, también. Sí, no, también. ¿De qué partido creéis que es este programa, estos tres puntos? Pues viendo que es tan nacional y tan para los españoles, igual de PDP, Vox... ¿Os votaríais al partido que incluye estos puntos en el programa? Sí. ¿Sí? Sí. Yo no. ¿Tú no? ¿Por qué? Uf, no me pidas por qué. No, porque no. ¿Por qué crees que la privada no debe estar? Porque creo que no hay que pagar para la educación. Que todos tienen derecho a la misma educación, ¿no? Sí. Pero tú no piensas así. No. Vale. Estos tres puntos son de Podemos. Pues genial. ¿Te parece bien? Sí. ¿Eso significa que votarías a Podemos? No. ¿No votarías a Podemos? No. ¿Por qué? Porque no. ¿A quién vas a votar? A nadie. ¿No vas a votar a nadie? A Ciudadanos. ¿Entonces vas a votar a Ciudadanos? ¿A quién vas a votar a nadie? A Ciudadanos. ¿Eso significa que Ciudadanos es nadie? No. ¿Y cuáles son los puntos que más te llaman de Ciudadanos? No lo sé. O sea, tampoco me leí el programa de Zora de Leyos. ¿Te comprometes a leer el programa de Ciudadanos? Me comprometo. Vale. Queda constancia de que va a leer el programa de Ciudadanos. ¿Sonríe? Igual no acaba votando a Vox. Igual. No, porque tiene otras cosas que... ¿Como cuál? Que no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Como lo de las mujeres. ¿La derogación de la ley de violencia de género? Eso vamos, ni hablar. ¿Le importan más las mujeres que los hombres? Sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. ¿Una mujer le importa más que un hombre? Sí. Hombre, la vida... Me importa la vida de los dos. Pero... Más la de la mujer. Bueno, por lo menos aquí encontramos a alguien que habla claro. Aquí no hay tapujos. Yo no sé dónde va a salir esto. Eso es lo peor. ¿Usted qué opina de todo esto? Tío, yo ya te dije que... Muy macho usted. La ley... ¿Usted qué opina de la ley de violencia de género? ¿Cómo quis que hable teniendo esto al lado? No. ¡Ahhh!